Y sobre eso tuvimos una reunión ayer, bastante positiva diría yo, positiva. Ahí asistieron todos los gobernadores, todos los alcaldes de los 79 municipios de distintas organizaciones políticas. Ustedes vieron las fotos, ¿verdad? Y los videos. Unos con barbas, otros sin barbas, pero todos asistieron. Todos asistieron a la reunión con el Presidente de la República para un tema clave.